Hay personas que de repente se ponen su mente en nubes. No, no, es que a mí me pasa esto. Ey, también le ha pasado, Rodrigo. A todos nos ha pasado. A mí a todos nos ha pasado. Así es. Gente que nos roba de un lugar para meter a otro lugar y no lo sabías hasta que pasan las auditorías. Hasta que pasa todo y te quedas cuenta, híjole, me daban una cara y entonces lo único que tenemos que seguir haciendo es seguir aprendiendo, desarrollando, seguir confiando en gente nueva, ¿verdad? Y eso me llega a la siguiente pregunta. O sea, otra vez, eres uno de los fundadores de Emprendeduros, ¿verdad? Con Alejandro. O sea, ¿cómo es que comenzaron Emprendeduros ahorita? ¿Y cuánta gente tiene ahorita en Emprendeduros ahorita? Pues estamos en todas las plataformas. Entonces, dependiendo qué plataforma, pero estamos, o sea, teniendo entre 400, 800 mil usuarios únicos a la semana, dependiendo la semana, dependiendo los temas y todo. Pero en sí, lo que hizo que naciera este proyecto es que, o sea, Alejandro y yo teníamos estas conversaciones todo el tiempo. O sea, nos juntábamos a comer y platicábamos de negocios, les platicábamos del mercado, de qué estaba pasando, de las estrategias de ciertas empresas y todo, porque siempre nos ha interesado y lo platicábamos todo el tiempo. Y mucha gente se sentaba a comer con nosotros, nos decía, ay, qué interesantes las pláticas que tienen. O sea, me encantaría poder estar escuchando más las cosas que ustedes tienen que decir. Fue, ah, qué interesante. O sea, pero eran pláticas que ya pasaban. Entonces, un día le dije, güey, si es que estaría interesante que este tipo de pláticas las grabamos y les hiciéramos un podcast. ¿Por qué? ¿Por qué no? Podríamos tener invitados, pero pues el chiste es que estamos ya tú y yo, ya podemos estar hablando, ya no, no, o sea, no es necesario tener que estar planeando invitados ni nada. Tenemos nada más a hablar de lo que está pasando esa semana, política mundial, de los mercados, de estrategias de empresas que se nos hacen interesantes, de qué están haciendo ciertas empresas, cómo hacen una adquisición, por qué compran otra empresa, cómo funcionan. O sea, ese tipo de conversiones que todos nosotros ya teníamos, empezó y obviamente empezamos con distintos temas, una estructura distinta ha evolucionado a lo que ha llegado. O sea, pero todo como cualquier negocio tiene que evolucionar a lo que va a ser. Qué buenísimo. Entonces, 400 mil, 480 mil. No, entre 400 y 800 mil usuarios únicos semanales, dependiendo. Es que sí, hay unos, o sea, por ejemplo, un video que salió hoy, estamos hablando de unos hackers de, o sea, a los de 14 millones. Ajá, que robaron 14 millones de dólares. O sea, ese video en Facebook solo hoy tiene más de 400 mil vistas. Hijo de su madre. Y es un clip de nuestro total. Entonces, o sea, si juntas todos los clips, más el podcast total, más las plataformas como Spotify, este, iTunes y demás. ¿Y cuánto tiempo llevan con emprendeduros ya? Vamos a hacer nuestro episodio 100 esta semana. Entonces, llevamos un poco menos de dos años, porque empezamos justo en la pandemia. O sea, y esto fue porque íbamos a comer en la pandemia, no teníamos, o sea, ahí es donde nos dimos cuenta que teníamos mucho más tiempo de lo que creíamos. Porque cuando estás en tu casa y tienes que hacer tu trabajo, te vuelves mucho más eficiente, porque ya no tienes esas distracciones. Que en la oficina, pues teníamos a nuestros amigos, estábamos ahí, pues cotorreando, ¿no? Pero, o sea, sí trabajabas, pero pues había mucho tiempo muerto. Me pasó a mí lo mismo. Pero empiezas a ver lo eficiente que eres cuando estás en tu casa y dices, güey, pues me puedo sentar tres horas o cuatro horas o cinco horas de un día y acabo todo lo que tenía que hacer y ahora tengo mucho más tiempo para hacer algo que yo quiero hacer.